Blablablajake au guau, gua oh, gua oh, gua oh, a-a-a-da-j-i-o Desde Cajamarca, Hip Hop, Colombia Arte contra la guerra, esta es la consigna El mostrar que una vivienda no significa vida digna Abajo siempre aquellos, con flagelos y estigmas Mi posición es clara aunque se venga el mundo encima Agradezco a toda la gente que viene por voluntad propia Que vive en la realidad y a la tele no le copia Tanta gente cansada que espera volver a creer Y caparon dos veces al toro y volvimos a caer Es inaudito, impensable, imposible, pero pasó La humanidad ciega nuevamente se retrasó Olvidando su origen, sus raíces mutiló Y así el ciclo evolutivo nuevamente interrumpió Ahora tan solo obedece por papeles que necesita Y ni siquiera por ocio, sus instintos ejercita Así el dinero se pierde mientras que el indio disfruta Cuando muchos desconocen de qué palo es cada fruta Ven y organicemos la revolución Por un trabajo, una mejor educación Por los derechos de las familias Y porque se acabe la opresión Aún me acuerdo de donde yo salí De atrás de la cárcel de la YCT Donde toda la movida conocí No me olvido de nadie, aún siguen aquí Esta va, para los que ya no están Y para los que en la vida la pregarán Todo tiene algún día que pasar Para el bien también existe un mal Yo no quiero fama, solo representar al guero Ganarme la vida haciendo música con los compañeros Comprarle casa a mamá y viajar el mundo entero Y viajar al mundo entero Propongo pongan rap en los parlantes Para empezar, palabras pesadas para el pueblo Parse, poner a pensar, pónganse pilas Pues pongan posición, poblase pinta de rap Con la fe de población Protesta, rap con postura por plasmar Pergaminos apinados, pongan las pistas del trap A parar para avanzar, rapear por el hip hop Reparando los principios para poder progresar Proponiendo puro rap al pueblo Pensamiento popular por un progreso pleno Y pase lo que pase, pulso el lapicero Y expulso palabras exponiendo lo que yo por mí prefiero Y expulso, lo que yo por mí prefiero Y expulso, lo que yo por mí prefiero Yo, Mr. Chesby, desde Italia, Colombia Miles y miles de trampas en el camino El casino de las oportunidades Casino, respeta edades y así no Se suplen las necesidades De un pueblo que muere de hambre Y carece de verdades Mandatos y datos Mandados por estratos Estratos de realidades en contratos Y no contratos, y pactos, impactos Y el culpable sigue intacto Manejando las fichas al acto Contacto, cosa seria Es la miseria En la misa de las ratas sincerias El loco que nos vigila Desfila sin mucha histeria ¿Tú quién serías? ¿Con dinero y con poder? ¿O lo negarías? ¿Tú nega? ¿Qué harías? ¿En serio quién serías? ¿Se revelaría el ser? ¿O le apostarías todo a un nuevo amanecer? Yeah, ah En la conecta Desde Colombia El jugador Es el alagio en sí El poblar rap El cimente Mr. Chespi One more Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Gracias.